pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo pues hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente porque el amigo jesús jesús montes en twitter me comentó si podía hacer un vídeo sobre la instalación que tengo yo hecha de endeviur pero prácticamente sin rastro de endeviur o sea hacer una instalación de arch puro quitándole quitándole desde el instalador de calamares quitándole todos los paquetes que tiene la propia endeviur y bueno y luego pues inhabilitar el repo de la misma distribución para que se quede totalmente una arch pues lo voy a hacer pero lo voy a hacer en máquina virtual a ver si me sale porque últimamente me está dando bastantes problemas vamos a abrir una nueva máquina vamos a poner arch arch linux esto lo voy a hacer rápido ya que no queremos que coste como endeviur queremos quitar todo lo de endeviur vamos a poner arch como el nombre de la máquina y así vamos a ver aquí el tamaño pues que le ponemos 20 vamos a ponerle 26 gigas ok nos vamos a configuración aquí ponemos copiar portapapeles bidireccional arrastrar y soltar bidireccional sistema quitamos disquet el procesador 1 aceleración bien pantalla vamos a ponerle memoria de vídeo 128 y activamos la aceleración 3d luego nos vamos voy a hacerlo en plan rápido a vacío y aquí buscamos añadir y buscamos arch linux no endeviur ok sus elegir nos vamos a audio audio lo dejamos red aquí siempre adaptador puente elegimos nuestra red wifi avanzado permitir todo modo promiscuo y que esté siempre el cable conectado puerto serienada usb controlador usb 3.0 carpetas compartidas y tales ya lo podemos hacer luego y ya está y ahora vamos a iniciar la este vídeo lo voy a ir cortando porque si no se va a hacer muy largo aquí en debiur default y vamos a empezar la instalación vamos a hacerlo aquí vamos a quitar esto y vamos a cortar y vamos a continuar cuando esto esté todo ya preparado porque esto normalmente tarda 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 un tiempo así que vamos a ir cortando bueno pues ya hemos entrado vamos a hacerlo esto un poquito más grande vamos a hacerlo a no salía salía bastante grande vale muy bien pues aquí vamos a comenzar con el instalador porque bueno el live de debiur como supongo que sabréis viene con xfc por defecto y ahora vamos a abrir el instalador y nos sale aquí offline y online aquí si no queréis el xfc completo tendréis que poner online para que bueno podéis elegir el escritor lo que queráis aquí ponemos online y vamos a ver cuando empieza porque esto la verdad es que la verdad es que el instalador de de endevir lo han mejorado en esta versión de artemis pero aún así va un poco lento muy bien vale ya lo tenemos aquí ponemos bueno depende de donde estéis yo estoy en españa español de españa europa madrid siguiente modo de teclado siguiente y aquí lo voy a hacer como si lo fuera a instalar en un disco duro normal así que voy a poner particionado manual aquí no tiene ningún tipo de particionado voy a hacer siguiente y aquí voy a poner nueva tabla de particiones y voy a poner la tabla de particiones gpt que yo aconsejo que sea gpt vale aquí vamos a crear y vamos a crear 300 megas por ejemplo vamos a hacerlo en efi con wefi vamos a poner 300 megas fat 32 y aquí vamos a poner boot efi y boot aquí y bueno ya tenemos la partición efi y aquí ya directamente vamos a hacer yo normalmente no no hago particiones de home debut de bueno root etcétera yo pongo root raíz x4 y le doy el resto vale siguiente aceptamos y aquí viene lo que hay que tener cuidado vamos a hacer un poquillo más grande a ver si podemos a ver veréis en vamos a elegir el el escritorio que queráis yo por supuesto voy a elegir plasma ponemos siguiente y aquí en el primer en la primera casilla que está marcada que pone desktop base más common package la abrimos y veis que en la parte de abajo pone en debiur app es en el cual están todas las aplicaciones de en debiur y en debiur application selection unas aplicaciones seleccionadas de en debiur veréis sin chi veréis bueno digo podéis decir bueno pues esto no me lo voy a quitar sí porque te viene desde el repositorio te lo cogen desde el mismo repositorio de en debiur así que yo lo que haría es en debiur app es fuera y en debiur application selection fuera desmarcamos y aquí en fuentes para que no coja nada de los repositorios lo vamos a desmarcar os lo digo porque en debiur font selección fuentes de selección de fuentes de en debiur que si veis pues bueno tiene la normal la ttf de yabu delivation liberación mejor dicho etcétera pero yo lo desmarco porque también es de en debiur así que tenéis que desmarcar estos dos de aquí abajo yo desmarco fonts también todo lo que tenga que ver con en debiur y bueno ya está y bajo pues si queréis poner el kernel ets el kernel zen etcétera yo aquí porque ahora lo hago en la máquina virtual no lo voy a a marcar pero aquí yo marco normalmente para la impresora y para el escáner y con esto ya tengo suficiente pero bueno ahora que realmente es para para explicaros lo vamos a apretar siguiente a ver os lo repito aquí donde pone de estos base más como un package tenéis que deshabilitar en debiuros app es y en debiur aplicación selección yo también desactivo font fuentes porque son fuentes de en debiur que cogen del repositorio de debiur esto ya lo hemos hecho y ahora ya ponemos siguiente ponemos el nombre aquí acordaros no poner en debiur poner arch por ejemplo el nombre de la máquina nombre del equipo yo pongo arch slim book y aquí pues bueno poner una contraseña yo aquí quitaría esto y pondría una contraseña diferente para la cuenta de administrador que no sea la misma que la cuenta que la cuenta tuya normal ya está vale estas contraseñas no coinciden ya empezamos mal ahora sí que coinciden vale ponemos siguiente nos veis veis como se va a quedar 300 megas en fa 32 de la partición efi y el resto los 26 10 gigas en una partición x4 de raíz para el sistema e instalamos instalar ahora y bueno esto como va a tardar un poco más voy a tomar un café y volvemos enseguida bueno pues ya estamos aquí otra vez como veis el reiniciado y acabado ya la instalación y ya me sale el grupo de en debiur vamos a meternos por aquí y vamos a entrar en la distro como veis la pantalla de inicio no sale completamente nada ni el logo de endeviu no sale nada sale totalmente blanca ya estamos dentro bueno se ve un poco pequeña vamos a darle un poco de un poquito más grande para que se vea bastante mejor vamos a ver nos vamos aquí a pantalla monitor aquí vamos a darle por ejemplo por ejemplo 1400 x 1050 ya veo que así está bien no revertir vamos a darle que le podemos dar 1360 x 768 creo yo creo que así estará bien aplicar vale mantener pues nada aunque no está muy grande pero nos va a servir para el propósito que quiero que quiero explicar vale pues ya lo tenemos vamos a liberar esto y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a abrir una terminal con sole y vamos a instalar el neofetch vamos a ver así yo creo que se verá mejor porque se me veía la lamparita la lamparita de arriba sudo pacman menos ese neofetch ahora sí ya lo tenemos y como veis y como veis nos sale ya arch linux el logo de arch linux y el sistema operativo arch linux por 86 64 ahora mismo vamos a entrar porque es lo último de que nos faltaría antes de actualizar ni nada entramos hacemos un sudo nano vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a hacerlo un poquito más grande así hacemos un sudo nano etc pacman.conf sudo nano vamos bien pacman sudo nano etc pacman.conf ahora sí vale pues a ver si se ve bien así se ve bien pues aquí están los repos aquí están los repos de de arch y de endeviur como expliqué en el anterior vídeo como veis aquí está el repo de endeviur y después los cuatro repos de arch que es core extra community y multilip y después están los testing que están desactivados pues vamos a poner la almohadilla a el repo de endeviur que ya sería lo último almohadilla y así lo tenemos solucionado y así únicamente van a estar activados los cuatro repos de arch linux hacemos un control o para guardar control x y nos vamos y ahora vamos a sudo pacman menos siiu a actualizar exacto y como veis se nos actualiza ya con los cuatro repos de core extra community community y multilip así que ahora mismo nos vamos a a salir de aquí porque esto sería ya lo lo último porque ahora nos vamos aquí a k-info información del sistema centro de información y como veis aquí ya nos sale no nos sale en debiur ya nos sale el loguito de arch arch linux y directamente aquí te va a la página principal de arch y bueno lo que ya todos sabemos la versión de kd plasma 5.26.2 versión de kd frameworks 5.99 con el kernel 6.0.6 de arch y la versión de kd 5.15 así que esto es lo que bueno os quería enseñar el otro día os lo enseñé sin entrar por sin hacerlo desde el desde el instalador calamares y esta vez lo he hecho desde el instalador calamares lo único que tenéis que hacer es quitar todo todas las aplicaciones todo lo que venga de endeviur y bueno y después ya lo único que tenéis que hacer es desactivar el repo de endeviur ahora si queréis pues no lo voy a hacer porque creo que tarda bastante pero lo que podéis hacer pero lo que podéis hacer ahora es hacer un podréis tenerlo todo todo mucho más fácil a ver si tarda a ver si tarda mucho en hacerse o vamos a ver vamos a ver si tarda mucho si no lo vamos dejando aquí a ver a ver fuentes están hechas iniciando preparación etcétera compilando bueno no creo que no creo que tarde mucho pero si queréis pues ya que estamos cortamos un poquito volvemos otra vez a conectar y ya nos despedimos y por lo menos bueno vemos el centro de show de PAMAC así que otro corte y no sé me voy a hacer tantos cafés que me voy a subir por las paredes así que me tomo otro café y vuelvo bueno pues ya estamos por aquí ya hemos instalado PAMAC y ahora lo vamos a abrir añadir y quitar software y aquí lo tenéis esta maravilla que es PAMAC originariamente de los chicos de 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 Manjaro nos vamos aquí abrimos preferencias y vamos a activar tercero soporte de AUR y que se busquen actualizaciones vale hacemos actualizaciones ya para ir finalizando vale explorar pues nada aquí lo tenéis en categorías bueno todo esto ya lo sabéis grupos lo que me interesa es repos y aquí tenéis core extra community y multilip así que ya tenéis los cuatro los cuatro repos y el repositorio de la comunidad por ejemplo vamos a buscar spec y como veis aquí aparece ya AUR que lo hemos activado aquí en en PAMAC pues nada era solamente esto era comentaros esto aquí estamos información del sistema y nos lo dejamos así acá info vale pues ya está esto es lo que os quería enseñar el otro día como os he dicho os enseñé os enseñé enseñé si no enseñé enseñé porque creo que ya lo sabríais la mayoría de vosotros porque no era no era un tema complicado pero es curioso que no sabía que esto se podía hacer por el instalador calamares lo único que sí que hay que hacer es desactivar el repo ya cuando estás dentro de la distribución el repo de Endeavor y como veis ya te lo reconoce todo como ArchLinux para que lo veáis más claro vamos a hacer un inchi y lo dejamos ya inchi-s inchi-s supongo que se tendrá que instalar menos ese inchi tendrá que instalar por aura bueno estoy haciendo más largo de lo que yo pensaba pues habrá que esperarse un momento y así os lo enseño porque en el otro vídeo salió que bueno todavía aún quitando y haciendo todo lo que hice me salía Endeavor pero así supongo que me va a salir supongo no seguro me va a salir ArchLinux en vez de Endeavor esto ya estará prácticamente actualizando el repositorio y ya lo tenemos vamos a hacer un clear vamos a hacerlo en grande y hacemos un inchi menos ese y como veis por fin el host que es el nombre de la máquina que he puesto no pongáis Endeavor poner Arch directamente y aquí la distro inchi ya te la reconoce como ArchLinux y no como Endeavor así que bueno no lo hago más largo esto es lo que os quería enseñar espero que os haya servido y os haya gustado así que chao nos vemos en otro momento y gracias por seguirme por ver mis vídeos por soportarme y hasta el próximo vídeo chao nos vemos chau 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 chau